Buenos días amigos, aquí nos estamos arreglando ya, ya nos estamos cambiando, poniéndonos capas de ropa para el frío, vamos a salir para la actividad del glow aquí en Capadocia, ahora está mi espacita arreglándose, lo voy a terminar de arreglar y les muestro pues cómo va la situación por acá. Ya vamos para la recepción, mis papás ya están en la recepción, no sé cómo van mis hermanos y la Karel, así se ve esto a esta hora, bastante silencio, pensé que iban a ir más personas en otros globos, porque aquí pasaban a recoger personas para irse a la aventura del glow, pero está silencio. Bueno ya nos bajamos de esta van en la que veníamos, aquí vamos a esperar a que nos lleven al punto donde vamos a tomar el glow, aquí cortando la plata, porque ahorita vamos a pagar, acá, acá vamos a pagar. Queremos llegando más personas que seguramente van como que en la misma área que nosotros, digamos, no sé si aquí al lado era lo mismo, pero es en otra categoría, porque hay categorías de globos, hay privados, hay unos que aquí llevan menos personas, este es de 20 personas en la cesta, pero no estoy segura. La cosa es de que aquí nos trajeron y podemos comer allá, hay café, hay panes, bellas para desayunar antes de irnos al glow. Hemos llegado aquí donde están inflando ya los globos, ahí pueden ver, hay tres aquí en fila, ahí los están ya inflando. Estamos listos, casi no nos vemos, hola Kim, por ahí anda mi papi también, ahí anda Prince. No perdí de vista, aquí está, no te miraba. ¿Qué pasó? Nada, está ahí también, ya, sacaré luchis. Emocionados, amigos, de aquí ya nos vamos a subir. ¡Emocionados! ¡Emocionados! Ya nos estamos subiendo, amigos, ahí está subiendo ya toda la gente, no se miran mucha, pero... Ahí va, ahí va, eso, Karel, eso. Ok, ok, ok. ¡Gracias! 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 ¡Pero no lo bueno creo! ¡Gracias! ¡Bien, no lo bueno, dame! y no 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 hay una carita feliz arriba si es cierto jajaja no 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 jajaja no ya nos elevamos amigos si llegamos del suelo wow 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 ahorita vi para abajo y me dio no se que vamos a disfrutar de las vistas y aquí les voy a dejar tomas lo voy a disfrutar en este momento no 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 grabarme toda la imagen y 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 bueno nos vamos ya nos vamos ya nos vamos para el hotel una experiencia maravillosa hermoso momento preciosísimo hoy ya es recomendados muy lindo el servicio y nuestro certificado nuestro diploma y y una hora después y 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 han pasado algunas horas desde que nos vimos en el desayuno la verdad es que ya son las 3 de la tarde con 11 minutos estuvimos descansando dormimos nos relajamos platicamos y ahorita ya vamos hacia nuestro tour en moto hicimos bueno no hicimos reservamos un tour en moto y para eso vamos ahorita a las 3 y media más o menos nos pasaron a recoger pero queremos buscar tal vez una farmacia para comprar medicina para el señorcito que quedan un poco agripados preguntamos ahí en recepción y ya nos dijeron dónde encontrar farmacia no da tiempo todavía antes de que venga el transporte para llevarnos a lo de las motos para que uy para que guille se sienta un poco mejor porque anda ahí como en la nariz suelta y anda un poco incómodo con eso yo bendito a dios me he sentido bien gracias a dios hasta del estómago he estado bastante estable que suelo enfermarme desde el bósforo del frío que me pegó en el bósforo que me pegó uy es que ese día estuvo y yo de tonto que me quedé afuera y se quedó afuera es cierto pero ahorita vamos a comprar algo y ya va a estar mejor aquí está la farmacia ve estaba bien cerquita del hotel que como vas a pedirla esa es mi mi duda tienes que decir así como que tienes flu si va a ver porque aquí con el inglés masticadito andamos si tal vez si tal vez aspirina vamos a ver es tan viral hola 26 si encontramos algo para la gripe ah disculpa cuánto le estás dando 300 no amor no has entendido es que no traía de miedo ay no sé si entendí 36 jaja está dando un montón ah ok muchas gracias ya estaba dejando el dinero el jovencito aquí sí en la farmacia el inglés es un poco más ruso sí no se entiende mucho creo que donde mejor me daba a entender y entendía era en israel y jordania esto no creo que de sueño no no creo te dijo que te la tomabas como tres veces al día algo así entendí no creo que te de sueño y ahorita ha dormido en las motos no creo y aquí están unas moticas no serán esas no creo ni no porque nos tienen que llevar a cierto lugar supongo que sí porque dijo que nos venían a traer en esas están en todas las motillas vamos a ver estaba cerquita del hotel ya nos bajaron aquí vean la cantidad de motos que hay en una de esas vamos a irnos vamos a irnos de dos en dos solo Prince se va a ir solito vamos a irnos de dos vamos a irnos de dos y vamos a irnos de dos 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 chico pero se me olvidó aquí es la primera parada para que observemos vean ahí están todas las motos parando les voy a dar un vistazo de este valle es que lo que pasa es que en la mía hay que meterle bastante vamos a irnos de dos vamos a irnos de dos vamos a irnos de dos de dos ahí está Prince amándose algunas fotos por allá está la entrada pues a la vista del valle ahí hay ventas también de helados de bebidas solo vamos a parar por diez minutos para continuar con el viaje con el recorrido chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Valle Rojo. Aquí hicimos la parada para ver el atardecer. Ahí están todas las motos parqueadas. Y aquí al fondo ustedes pueden ver como justamente se ve, no rojo, sino como un amarillito, naranja. Algo así como mis lentes se ve el valle. Ahí está, una chulada. Y de este lado ocultándose el sol que en este momento no se aprecia tanto. Allá lo pueden ver. Ya está el atardecer de este día. Valle Rojo. Fue donde saltamos un montón, ¿no? Vamos a ver los videos de la Karen Luchis manejando. Vamos a ver. Ah, ese trabo. Viva, viva. ¿Viste cuál es? Eso, chica. Qué seriedad, qué concentración. Compestivos y ni hace rato que no manejas. Este es el de donde, ¿cuál? Ya no encontraron el video, muchachos. ¿Dónde se frenó? ¿Sí? Es que me salí. No sé si fue ahí. Tal vez luzca genial haciéndolo, pero no sé. No, tal vez no sepa lo que hago, pero luzca genial haciéndolo. Literal vos, así. ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste manejar? Bien, bien, todo bien. A veces sentí que íbamos un poquito lento, ¿sí? Pero en esa última parte, como había algunas cositas meras interesantes, me hacía el loquito, así el nene, así como que para sentir... Todo lleno de tierra, ¿vos? Sí, para sentir que estaba haciendo algo más intenso. Ah, la mirate hasta las cejas, las pestañas cargas llenas de arena. ¿Vamos a tomar fotos? ¿Vamos a tomar fotos? ¿Vamos a tomar fotos? ¿Vamos a tomar fotos? Andamos un poco destrozados, pero contentos. Sí, vamos un poco lento, la verdad, en el tour, porque íbamos muchas personas. Entonces íbamos lento, pero uno a veces quisiera un poquito más de aventura, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué? Y ahí venden ya lápiz. Un montón tomate, ¿no? ¿Dónde venden? Tomate, pero ahorita se te va a llenar de polvo cuando que vayamos. Nadie carga papel, ¿muchas? No creo que me haya chance de... Y de carga, y de carga. Que se le hagan a usar esos moquitos también, aunque sea usadito el papel. No, yo creo que echaste allá al salir, sí, yo te eché un chute. Dos cuadritos. Dira, mi papi, uno, dos cuadritos. Ya, no, es mucho, ya hay. ¿Tos cuadritos, amor? Dos cuadritos, no es mucho. No es mucho. No es mucho, gracias. Mira, aquí también hay ventas de elotes, dice Gui. Ya veo elotes, bebidas. La gente sube hasta allá arriba para ver la hermosa vista. Yo la verdad es que no voy a ir hasta allá arriba, vean ese gentío. Y no nos dan tanto tiempo para estar acá, entonces. Ahí viene mi papi y mi mami. También polvorientos. Está preciendo elote, pero ya solo para comer bubú. ¡Ah, como esquite! ¡Hala, qué rico! Ahí hay maitreza de salsa dulce. ¿Se han toch, se han toch? 50 liras. 50 liras. Ah, 50. Ah, ¿se va a ser más grande? Sí, es más grande. Bueno, vamos a ver si compramos algo o no. No, hay... No creo que se ve mucho tiempo. Tiene mayonesa y salsa dulce. ¡Qué tal! ¿Ya se ve que no vamos a ir? Sí, hombre, así le dije. Pero ya venden allá donde yo quiero comprar. Ahí venden. Así ya solo el... Ajá, el botecito para echarle. Y ahí también tiene ketchup. ¡Ah! ¡Ay, tú la vamos a perder! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Pero también quiero quitar todo este. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Y 346 minutos más tarde Para terminar la noche y después de nuestro tour en motocicletas Nos venimos a cenar Vean todos, ya tienen la clave de gualfa y ya andan entretenidos Ya venimos a cenar a este lugar que se llama One Way Aquí está en la calle principal Llegamos a cenar y ya a descansar Vamos a ver qué más hacemos, pero por aquí andamos Vean qué bonito que es navideño ¡Gracias! 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 Cenamos súper rico Comimos muy bien Comimos hasta postre Ahorita ya estamos aquí No les enseño aquí porque andan calzoncillados Pero aquí estamos descansando Ya no dan ganas de levantarse Y salir aquí a ver Ni nada ya El frío está potente Vamos a darnos un bañito Y a descansar Que mañana todavía tenemos otro día Aquí en Capadocia Así que por ahora Me despido Feliz noche amigos desde acá Ha sido un día muy bonito Muchas actividades por hacer Bueno, muchas no Pero muy hermosas Y ha sido muy lindo este día Así que que descansen amigos Un besito Feliz nochecita acá desde Goreme Chao